Les mostramos cómo quedó finalmente conformada la representación del jurado en juiciamiento de magistrados que sesionó esta tarde y efectivamente eligieron a Alicia Pucheta como nueva presidente de esta instancia extrapoder. Alicia Pucheta, quien fue ministra de la Corte Suprema de Justicia, integra esta instancia en representación precisamente del cartismo. Quedó como vicepresidente primero Orlando Arevalo, quien está en representación de la Cámara de Diputados, y vicepresidente segundo Enrique Berni, quien ingresa por el colegiado de abogados específicamente. Y en ese contexto fue Alicia Pucheta quien le gana la poseada a Orlando Arevalo, quien también pretendía un recutú. En ese contexto hubo votación y la mayoría obviamente eligió a Pucheta. El diputado cartista Orlando Arevalo, con las dudas que genera su título de abogado a cuestas, quiso el recutú al frente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, pero finalmente le ganó la pulseada Alicia Pucheta, según trascendió, por expreso pedido de Santiago Peña. La ex vicepresidenta de la República y ex ministra de la Corte Suprema de Justicia fue consultada acerca de la injerencia que tiene sobre ella el líder de Honor Colorado Horacio Cartes, y que esto habría sido fundamental para que acceda al cargo. Y eso se va a saber con los fallos. Que los fallos hablen por usted. Claro, así mismo. Ustedes ya lo escucharon al ministro César Garay, que fue ex colega de la Corte Suprema, que yo tengo una carrera de muchos años sin haber obviado ni un solo cargo. Yo también fui vicepresidenta y en ese sentido he trabajado correctamente con el entonces presidente Horacio Cartes. Ahora, yo creo que la mujer tiene un liderazgo que se tiene que representar en los cargos de decisión y de poder. Pienso que eso es lo más importante porque es el legado que uno deja a muchas mujeres que se sacrifican estudiando, que tratan de ir adelante, además de eso es madre, esposa, abuela, hija, hermana. Pucheta comentó que buscará facilitar que los casos que se publican en los medios de prensa y que tengan como protagonistas a jueces y fiscales sean investigados de oficio durante las sesiones del GEM. En cuanto a los plazos, ya senté jurisprudencia entre los colegas de que justamente prima facie ya se va a hacer ese tratamiento para que se tengan claro a partir de qué momento interviene de oficio el jurado. Y eso es muy, muy importante porque a veces, por ejemplo, nos enteramos por los medios de comunicación o por medios radiales, televisivos, pero acá lo importante es que en la sesión se traiga esas situaciones que se muestren y ahí a través de secretaría se sabe desde cuándo justamente se va a tratar el tema. Pero para esto hay que hacer ese procedimiento que hoy por hoy ya es jurisprudencia. El diputado Orlando Arevalo tuvo que conformarse con la vicepresidencia primera, mientras que el también cartista, representante de los abogados, Enrique Berni, quedó como vicepresidente segundo. El senador colorado Mario Varela intentó acceder a este cargo, pero Berni tuvo el apoyo de la mayoría de los demás miembros.